El líder moral del Partido de la Revolución Democrática afirmó que las detenciones de los 27 funcionarios en Michoacán tienen tintes políticos. Todo hace pensar que hay un ingrediente político electoral, vamos a ver qué resulta de estos juicios y vamos a ver qué otras investigaciones están pendientes y qué otras acciones similares a esta emprende el gobierno federal. El PRDista no se manifestó a favor o en contra del voto blanco o nulo por considerar que es responsabilidad individual del electorado. El voto en el círculo blanco es un derecho que todos los ciudadanos tenemos. El voto es, por otro lado, tanto un derecho como una obligación. Al opinar del conflicto entre Andrés Manuel López Obrador y el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, dijo que ambos tendrán que dar explicaciones a la ciudadanía sobre su proceder. Cada quien tiene ahí sus responsabilidades, esperemos que las asuman plenamente y a ver qué cuentas le dan tanto al partido como a los mexicanos en lo general. Se negó a dar un vaticinio sobre las elecciones de este próximo 5 de julio. Yo no hago pronósticos, yo simplemente espero que ganen los candidatos de mi partido. Finalmente añadió que espera que los operativos federales prosigan con estricto apego a derecho, sin atropellar leyes y con juicios imparciales.